Me quería atacar. Y cuando la piedra yo vi, le he hecho soltar, por favor, no me hagas esto. Quería insistir en que yo vuelva con él. Hace poco, el 15 nomás, el 15 de octubre, me he venido a mí, me he hecho un estado, las tantas veces había todo, porque también. Y desde ahí tenemos una denuncia que no hemos arreglado todavía. Con piedra, como le digo, le he hecho soltar y luego otra piedra más grande que se estaba agarrando. Cuando me asfixió del cuello, es lo que yo perdí la constancia, que ya no podía. Abajo de la casa es un barranco de 5 metros. Y ahí me llevó para matarme. Yo diría así, para matarme ha llevado ahí. Con macho, yo la verdad, como te digo, yo no puedo decir que me atacó con machete, no sé. Solamente yo vi cuando él quería atacarme con piedra, con dos piedras. Y luego me asfixió del cuello y no podía ir perdiendo el conocimiento. Y ahí no sé que si me habrá cortado, si me habrá pateado con la piedra, me habrá chacándolas. Si estaba mi hijito y mi hijita, una de 13 años y la de 13 de 9 años. ¡Gracias! ¡Gracias!